¡Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Fasbufobia! ¡Yes, sir! El día de hoy estamos de regreso en las instalaciones de cazadores de fantasmas más navideñas de todo el mundo. El día de hoy estamos de regreso aquí con estos idiotas. ¡Ya váyanse de aquí! ¡Ya no es Navidad! ¡Largo! No le duele, que ni le afecta. ¿Me puedes vender un poco de sustancias nocivas para la salud? ¿Me puedes vender un poquito del polvo que está hecho tu cuerpo? Ok, ya. Bienvenidos a otro video de mis grandes vacaciones. Aquí tengo los resultados de la última partida que jugué antes de... ¡Ah! ¿Quién sabe? Ni siquiera sé cómo es el orden de los videos. Pero el día de hoy tengo ganas de jugar en la Tegelwood Street House. Sí, ¿qué tiene? Hay que soportar como panciones que este es mi mapa favorito. Entonces lo voy a estar jugando más que otros mapas. Vamos a jugar en la gran dificultad profesional. Vamos a darle todo listo. Nos vamos a relajar. Y puede que hasta le ponga este video así como de que gameplay súper genérico. Solo véanlo si están desesperados y sienten muy vacía su vida. Necesitan ver algo. A alguien. Jugar pasmofobia muy genéricamente. Vamos a llevar primero todos los objetos. O podría tratarse de la gran técnica maestra. La técnica suprema. Para resolver una partida profesional rapidísimo. ¡Let's go! Vamos a llevar primero todos los objetos adentro de la casa. Aquí, aquí, aquí. Let's go. Nos vamos a ir. En cuanto abrimos la puerta de la casa, no importa si entras o no. Cuando tú la abres, cuando tú haces ese activation. ¿Ya había llevado el libro? ¿Ya no? Eh, el fantasma se activa, pues. Y ya empieza a rondar y empieza a tener interacciones. Ustedes, no sé si han visto mis videos de esperé una hora antes de entrar a la casa. Bueno, pues es lo que hago en esos videos. Abro la puerta, se activa el fantasma. Me espero una hora y cuando entro ya está hecho un tiradero todo. Y de que el fantasma ya, este... Le dio siete vueltas a la casa, bien desesperado, así de... ¡Ah! ¡Soy solo! ¡Investígame, por favor! Sí. Así la hace el fantasma. Nunca la habían escuchado hacerle así. Vamos a dejar una cámara aquí. Vamos a agarrar esto para iluminar nuestro gran camino. Vamos a prender una vela luz que vamos a estar ocupando. No hice exactamente lo... No, no. Yo me acordé que no. Decía... Decía que no hice exactamente este mismo video. En los primeros videos que subí de vacaciones. Pero no. Es el concepto de... Principiante contra... Profesional juega principiante o algo así. Y de que hice el ridículo de mi vida. Vale, tenemos actividad. Voy a agarrar el objeto que me va a permitir identificar... El cuarto del fantasma, que es este. Y este no, pero no lo llevo de todas formas. Según yo, escuché actividad aquí. Lo cual sería muy inusual, porque en este cuarto ya no me va a salir el fantasma nunca. Aquí no fue. Ah, debe ser en el cuarto de la niña. ¿O fue aquí? No, aquí no hay nada movido. Debe ser el cuarto de la niña Nancy. Ah, pero tenía razón yo. Aquí está el cuarto del fantasma. Tú todavía sigues en orden. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Sí será este el cuarto. O será acá. ¿Por qué no hay orbe si no hubo spirit box? ¿Estás aquí? No, con esta. No hay nada de actividad, ¿verdad? No hay actividad. ¿Qué fue lo que empujó? ¿Habrá sido esto? Suena como que eso fue lo que movió, pero... Ya debió haberse elevado las temperaturas lo suficiente como para que nos diga. Si este es el cuarto, no. Motherfucker. Tenemos proyector dots. Temperaturas no hay negativas ni nada, así que... Dame una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? ¿Eres gay? ¿Vale? Por lo pronto tenemos una evidencia y es el proyector dots. No hay huellas dactilares. Y no hay posibilidad de ovake porque el ovake no da proyector dots. No hay spirit box. Por lo pronto. Tampoco ha habido tantas manifestaciones. No creo que sea... Un oni. Yo diría que esto... Es un yurei. No, espérate. ¿Pero yurei qué pide? Pide orbes, ¿no? Ahí está un orbe. Descartamos oni. Y descartamos también el mímico porque el mímico no da proyector dots. Ya lo había dicho. ¿Qué llevar? Acá me pasó otra vez, ¿no? Para el yurei, según yo, mi gran... Predicción. Tendría que haber temperaturas. Pero puede que no. Puede que se trate de trata. Vamos a llevar un crucifijo. Vamos a llevar salecita para las grandes pisadas. Y una barra luminosa que ya están corregidas. Entonces ya podemos, este... Tomarle foto con más seguridad. Según yo. Voy a tocar esta puerta. ¿Estás aquí? ¿Eres amistosa? No. Y estamos una cámara con fotos aquí. Por eso manifiesta. No es el... No es la caja musical. Voy a guardar una para los huesos. ¿Escritura? ¿Qué tal ya hay escritura? Ah, hay escritura. No había visto. Es un zalle. Oh, es un zalle. No sé qué tanto hay envejecido. Probablemente no mucho. Me han salido muchos zalles últimamente, ¿no? Y este no parecía como zalle. La cantidad de interacciones que ha tenido ha sido completamente regular, en mi opinión. Vale, vamos a ir a hacer los grandes objetivos. Foto al fantasma. Repelero durante un ataque. Y escapar del fantasma durante un ataque. Así que todo se podría hacer si tuviéramos un círculo de invocación. ¿Vemos? Y está. También hay que buscar el hueso. Aquí hay un escondite. Let's go. El hueso no está en ninguno de esos cuartos. Tampoco en este. Hay que revisar aquí. No lo miro. Aquí. Tampoco. No le he tomado foto, ¿verdad? Una vez el hueso me salió en la parte de arriba de esa camioneta. Y no lo podía agarrar. Era inalcanzable el hueso. No hay círculo. ¡Ay, ouija! Puedo tomar foto a la ouija, digo. Y el hueso, oiga. Ya vamos a empezar otra vez con el hueso. No puede ser. ¿Será que está por aquí? No lo veo porque no traigo la linterna. No la dejé, por cierto. Creo que la dejé en la camioneta. No, no lo dejé aquí. Voy a llevar otro crucifijo nada más por protección extra. Ponerlo aquí. No hay objetivo de que se cancele casi el hueso del crucifijo, pero es un talle de todas solas. Hay que tener cuidado. Como no estamos dentro de su cuarto, todo el tiempo no se está envejeciendo. Con amor y paz. ¿Alguien sabe dónde puse mi linterna? ¿Dónde la dejé? ¿Nunca la agarré? Nunca la agarré, ¿verdad? No, sí, no está aquí. ¿Dónde está? Oh my fucking God, sí estaba aquí. Dejen de reírse, dejen de burlarse. Mi corazón es de adveras. Ah, ¿saben qué no revisé a fondo? La habitación de acá, creo que nada más revisé el baño. Aquí no está. Pensé que era el hueso. Aquí no está. Un día de estos voy a enloquecer con el tema del hueso. Le puedo preguntar a la ouija dónde está, pero me va a quitar 50% de cordura porque le modificaron eso. Si está el escondite disponible abajo, le voy a preguntar. Ah, está disponible. Le tomo, le trata de tomar foto aquí. Es un talla, a ver, es rapidísimo. Ah, no va a poder iniciar cacería. Bueno, vamos a intentarlo de todas formas. Le preguntamos dónde está el hueso y después jugamos al escondite. ¿Dónde está el hueso? ¿Está en el baño? No lo vi. Debe estar adentro de la tina o algo. Escondite. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero, vamos a encender el incienso cuando esté cerca. Segundo. Le vamos a tomar la foto. ¡Hola! Ahí viene. No salió. No sale la foto. ¿Se imaginan que el random se meta para acá? Carmen, 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 Carmen. Todo es tu culpa. Todo era más fácil cuando me dejaba esconderme atrás de tus enormes brazos. De verdadera, levanta pesas. De verdadera, levanta bultos de cemento poderosa. Ahorita se la manifiesta en toda la cara y grito. Ahorita. Ay, qué basta. A ver. Porlo. ¿Quién sabe qué fue lo que hice ahí, verdad? ¿Quién sabe por qué se me cumplió el objetivo de escapar del fantasma durante un ataque? Y de repelerlo usando el incienso durante un ataque. Nada más fue pura coincidencia. Que me pude esconder ahí. No tuvo nada que ver que prender el incienso. Ok. Vamos a tener que hacerlo otra vez. Lo de la foto ya me voy a rendir ya al diablo esto. La luz de abajo está aquí, ¿no? Sí. La de acá también. ¿Por qué no? Ahí está. Pues me voy a esconder aquí. Nada más es cosa de esperar a que termine de cancelar las cacerías con el... El crucifijo que está dentro de su cuarto. Hay crucifijo adentro de su cuarto. Sí, no, sí dejé uno. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no estaba en su cuarto? Agarró una puerta hasta quién sabe dónde. A ver dónde me inicia cacería, eh. A ver, agarró esa puerta. Yo escuché que agarró una puerta como por hasta acá. No hay forma de que yo haya dejado esta puerta así. No hay forma. ¿Por qué la dejaría así yo? Creo que fue ese. El incienso que no era incienso. ¿Quién sabe qué fue lo que activé ahí? Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Ven acá, estúpido. Oh, my God. ¿En dónde estás? Ahora sí contó. Qué bendición. Vale. Por lo menos ya hicimos ese objetivo. Yo, el tema de la foto, chicos, ya ahorita ya no estoy soportando como verdadero panzón. Yo no soy levantabultos como... Como Carmen. Yo no vine aquí a fingir que soy el gran fuerte del siglo. La segunda llegada de Dios a la Tierra. Yo soy un simple mortal que se la quiere pasar bien. Y el tema de la foto ahorita no estoy disfrutando, verdaderamente. Se supone que el hueso está en la habitación principal. Y de fotos ya nada más le falta una, ¿no? Sí, o sea. Prefiero la foto del hueso. Solo que se manifieste ahí a lo random. ¿Cuánto de corte tengo? Ay, no me subí toda. Ahí está. Este falle. Ya no va a poder ni ser casería. Traté de prender una luz que estaba prendida. Ah, pero estamos en profesional. El fantasma puede cambiar de cuarto. Ah, escondieron el mojón aquí. ¿Saben qué parece? Como cuando los gatos les ponen un pepino atrás de ellos. Para que voltearan y se asustaran. Algo así me sentí ahorita. Let's go. Tenemos la foto del hueso, chicos. Vámonos de aquí. Se trató de tomar la foto del fantasma. No sucedió. No se manifestó en toda la partida. Y estamos en contra de un falle. Cero manifestaciones en contra del fantasma más poderoso. Supuestamente cuando vas recién comenzando la partida. Amazing. Lo de las fotos. Pudo haber sido perfecto si esa foto hubiera salido. De verdad que sí, miren. O sea, nada más esa foto. Imagínense que le hubiera atinado yo bien a la foto. Y este... Me hubiera sacado otra estrella. Se hubiera sacado la partida perfecta. Hámonos de aquí para ver qué fue lo que pasó. Supongo que podemos checar si hubo o no hubo manifestaciones, ¿verdad? En las estadísticas del final. Y también este... Ver cuántas veces envejeció. Porque todavía era rápido. O sea, su casería todavía iba a todo gas. Envejeció nada más cuatro veces. Con razón. Eventos paranormales, cero. Cero eventos paranormales. Estuvieron seis minutos en su habitación favorita. Y nada más cuatro con cincuenta y uno fuera de la habitación favorita. Y les digo, es uno de los fantasmas que supone que está rotísimo en actividad y todo. Cuando recién comienza la partida. Simplemente no se dio la coincidencia de que... O sea, las probabilidades simplemente no estuvieron a nuestro favor. Aunque estuvieran elevadas, ¿saben? Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Suscribirse si no lo han hecho. O convertirse en miembros del canal para acceder a contenido exclusivo los días lunes, miércoles y viernes. Nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo, beso, abrazo.